Buenos días, decidos que toque informaros sobre mis nuevos progresos, que muchas estáis diciendo, ¿esta llega o no llega? Yo creo que sí, porque mira, ya aguanto todo el camino de la Pulgosa corriendo, que para muchos dirán, va, eso no es nada, para mí que el primer día 100 metros crea que me moría, el camino entero es mucho, son 2 kilómetros, oye, si esta semana que viene hago otros 2 ya son 4, de aquí a noviembre 10 yo creo que sí, de tal forma como veis acabo de venir a correr, mirad como estoy usando, que esto es mi mancha de nacimiento aunque siempre la llevo tapada, pero cuando yo salgo a correr y hago mucho ejercicio estoy así, bueno, espero que paséis un buen fin de semana y ya eres informando sobre mis progresos.